...realizar en homenaje al gran Pepe Benítez, fue masajista, utillero y hombre para todo, de vencer se acercaría muchísimo a los puestos de playoff. Comienza el partido de Diego el que pone el balón en juego. La juega con la pierna derecha cerrada, casi volvemos a ver otro gol olímpico. Que levanta la cabeza, intenta liársela, se la pone a Oscar, remata a Oscar, paradón de Ismajil y hacia... ...su portero con alta presión, corta la acción, le cae a Diego, Diego tira... Gol, 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 gol de Diego, gol del Jerez. El balón busca la cooperación de Mar, llega Mar, presiona a Belli por detrás, le va a caer hacia Álvaro Vázquez, Vázquez ante Ramón, intenta tirar y saca la mano de nuevo. La toca de nuevo Antonio Jesús, toca ahora hacia del Río, la va a colgar, la pone, la cierra, la cierra. Balón que se ha ido cerrando de puño, despeja jugadores que van a probablemente incorporarse en breve. Va a ser Ramón, centra Ramón al segundo palo, no llega a despejar Alex, le cae a Perotti, se mete en el área, Perotti busca gol, 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 carmen gol, lo estábamos diciendo Cuanta la cabeza, intenta combinar con Juan Delgado Reina para Juan Delgado, Juan Delgado en el borde del área Lanza Juan, para donde el portero le cae el mengol De nuevo Juan, para donde el nuevo de Iván Gracias por ver el video